Hola, muy buenas tardes a toda nuestra comunidad que nos acompaña El día de hoy, estamos muy contentos de recibir esta tarde a un grupo interesantísimo de mujeres Ya las irán conociendo, pero aparte, quien nos convoca esta tarde es otra mujer Una mujer de la que ya iremos conversando sobre su vida Pero en mi experiencia personal les confieso que no me era muy familiar cuando era yo chiquita Y en la escuela, pues a lo mejor en esta educación todavía muy enfocada En destacar a los hombres que fueron héroes a lo largo de nuestra historia Poco nos hablaban de las mujeres que fueron parte de nuestra historia Y que también forjaron nuestra patria, que también construyeron al México Del que somos parte todos el día de hoy Así es que justamente por eso nos llena de mucha alegría poder arrancar Nuestras celebraciones de septiembre, nuestras fiestas patrias de la independencia de nuestro país Con esta conversación sobre este gran personaje que es Leona Vicario Si me permiten voy a leer muy brevemente porque todas tienen unas trayectorias impresionantes Pero iré leyendo las biografías de cada una de ustedes dando una pequeña semblanza Y Sandra Mendoza, que es nuestra cónsul para asuntos comunitarios Y quien estará a cargo de la organización de todos los eventos de celebración de las fiestas patrias Nos irá ayudando con las preguntas y también con la conducción y la moderación de esta sesión Esta tarde, y por supuesto me acompaña aquí Leona Vicario Que tenía que estar presente en esta conversación Entonces que voy a empezarlas a presentar una por una Nos da mucho gusto recibir a una gran amiga de este consulado A Sandy Choreño Sandy es internacionalista y maestra en Derecho por la Universidad Iberoamericana Es feminista y defensora de los derechos de las mujeres migrantes Creadora y conductora de Efecto Violeta Programa de Radio de Migración, Derechos Humanos y Género Que se transmite a través de Spanish Public Radio en la UNAM Chicago Fue creadora y conductora por más de seis años en el Instituto Mexicano de la Radio, el Imer De programas como Nuestra Ciudad, Nuestros Derechos y Nada sin Nosotras Para personas con discapacidad Es miembra activa del grupo de estudio del Chicago Council Gender and International Security Group Y ONU Mujeres Quienes recientemente hicieron un análisis de la resolución 1325 Sobre mujeres como constructoras de paz Coordinó el estudio Radiografía de la Mujer Migrante Publicado por el Baseman en marzo pasado Que contiene la base de datos más reciente de la mujer mexicana migrante en Estados Unidos Y recopila el texto de escritoras, servidoras públicas y activistas Y del cual, debo decir con mucha humildad que recibió una invitación de Sandy para participar Y me da mucha emoción haber sido parte también de este estudio Nos acompaña también el día de hoy Celia del Palacio Montiel Es doctora en Historia por la UNAM y Académica del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación De la Universidad Veracruzana Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 de la Academia Mexicana de la Ciencia y del PEN México Fue becaria del FONCA en la categoría Jóvenes Creadores en 1990 Es autora de cuatro novelas históricas y un libro de relatos No me alcanzará la vida sobre la guerra de reforma Leona, Adictas a la Insurgencia, Las Mujeres de la Tormenta Y Hollywood era el Cielo, biografía novelada de Lupe Vélez No, bueno, todas las quiero leer ya, todas se me antojan muchísimo Es autora de tres libros de poemas Sus cuentos se han publicado en varias revistas Entre ellas Tierra Adentro y la revista de la Universidad de México Es autora única de nuevos libros académicos y coordinadora Y coautora de dieciséis más en torno al periodismo y cultura empresa En las regiones de México, siglos diecinueve y siglo veintiuno Ha publicado una cantidad importante de artículos académicos En revistas indexadas y divulgación sobre temas como cultura, impresa Violencia contra periodistas, representaciones de la violencia en los medios Relaciones entre prensa y poder en las regiones de México Y relaciones entre literatura e historia Todos temas muy relevantes, no solo para esta conversación Sino para el México que vivimos en nuestros días Ha sido profesora invitada en universidades mexicanas y extranjeras Y ha recibido diversos reconocimientos por su labor académica Y nos acompaña también Paola Izquierdo Egresada de la Escuela Nacional de Arte Teatral Actualmente cursa la maestría en pedagogía teatral en la misma institución Participó en el programa de intercambio de residencias artísticas FONCA, L'Art Play Development Center de Nueva York Recibió la presea La Dama de la Victoria De la agrupación de críticos y periodistas teatrales Como actriz de comedia 2016 Nominada también como actriz de soporte en 2019 Ha dirigido distintos espectáculos teatrales de cabaret Y una microserie para televisión Su trabajo se ha presentado en diversos festivales en México y en el extranjero Dirigió la increíble fuga de Vicario, La Lona Enjaulada Que se estrenó en marzo pasado en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris Dentro del marco del festival Tiempo de Mujeres Producción de la Secretaría de Cultura A través de la dirección de grandes festivales Y justamente ese es un tema del que vamos a hablar el día de hoy Y está con nosotros también Silvia Ortega Betoretti Cuenta con una larga trayectoria como dramaturga y directora Que suman más de 20 obras Recibió la presea, la dama de la victoria Por mejor dirección escénica En la agrupación de críticos y periodistas teatrales Ganadora de premios Paz de oro por mejor obra y mejor dirección Dramaturga y directora Dos veces becari en la categoría de jóvenes creadores del FONCA Ha realizado residencias artísticas de dramaturgia Y guión en las ciudades de Valencia, Madrid Y Barcelona, en España En 2005 fue la primera directora mexicana nominada por The Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative en Suiza Destacan obras como La increíble fuga de Vicario, La lona enjaulada Lo que el viento a Juárez Villa dolorosa, tres cumpleaños frustrados Escocia, el vestido La confusión de las lenguas Homicidio, imperfecto Fiebre, 107 grados Ellas a bordo Ivón, princesa de Borgoña Porque así son las cosas del mar, etc. Como guionista, ha escrito más de 15 series de ficción y documental Para plataformas nacionales e internacionales Como el Canal 11, el Canal 22, el Canal 14 TV Azteca, National Geographic HBO, Latino y Netflix Ha sido docente de la dirección escénica Dramaturgia y guión en la Universidad del Clastro de Sor Juana En la maestría de guión de Universidad de la Comunicación En la carrera de guión del Centro de Capacitación Cinematográfica En el Máster de Escritores de Casa Azul Argos Y en el Diplomado del Showrunner en Centro Es fundadora y directora del Encuentro Iberoamericano De Experimentación Dramatúrgica Transdrama Actualmente escribe una obra Sobre otra heroína olvidada de nuestra historia Que ella, así está, tal cual La santa niña de Cavoura, Teresa Urrea Que nos tiene que platicar más Porque por algo no sabemos de quién se trata Yo confieso, ignorancia La iniciadora de la Revolución Mexicana Cuya vida y acciones Inspiraron el levantamiento de Francisco I. Madero Yo creo que este último tema Nos va a dar para otra sesión En donde destaquemos a otra mujer importante En nuestra historia Bueno, pues con esto arrancamos nuestra conversación Del día de hoy Y por qué no empezamos pues Con algo como muy básico Por qué no le pedimos a nuestra historiadora Que nos presente y que nos platique ¿Quién es Leona Vicario? A lo mejor un poco por qué no sabemos En la escuela por qué no nos enseñan más de ella Qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia Que ha impedido que las nuevas generaciones A lo mejor conocen un poco más Pero decía yo, recuerdo No sé si hay suficiente énfasis Sobre la vida de Leona Vicario Cuando yo estaba en la escuela Y estudiaba sobre estos temas Entonces, ¿por qué no arrancamos con ese tema? Le pedimos a Celia del Palacio Montiel Que nos cuente un poquito ¿Quién es Leona Vicario? Hola, qué tal, buenas tardes Pues es un gusto para mí estar aquí con ustedes Me fascina tener esta conversación Muchísimas gracias por la invitación A este panel Seguramente podemos conversar de muchas cosas Me encantó Bueno, es verdad Es muy difícil para nosotras de cierta edad Recordar que no nos enseñaron nada sobre Leona Vicario Yo en la primaria jamás en la vida Ni en la secundaria, ni nunca Supe nada de Leona Vicario Tal vez alguna vez se mencionó Que era la esposa de Andrés Quintana Roo Claro, era lo único que a lo mejor nos podrían haber dicho Pero más allá de eso Cuando yo empecé a investigar sobre su vida en el 2010 Y empecé a saber cada vez más Decía yo, ¿pero cómo es posible Que esta mujer tan extraordinaria No sea como el tema de muchas conversaciones? ¿Por qué no nos enseñaron esto en la escuela? Yo creo que mi visión sobre muchas cosas hubiera cambiado Si me hubieran mostrado un poco más sobre la vida de Leona Y pues, ¿por qué lo digo? Pues para las personas que todavía no se hayan acercado A la vida de Leona Vicario Es muy importante conocer Pues por qué, qué estamos celebrando Qué bueno que este año se destinó a recordar La memoria de Leona Porque creo que es una oportunidad muy importante Para que aquellas personas que no sepan nada de ella Puedan acercarse a su vida Y pues Leona Vicario nació el 10 de abril de 1789 Una mujer que se quedó huérfana muy temprano En la vida se quedó huérfana muy joven Con una gran herencia que le dejaron sus padres Su padre era comerciante Tenía mucho dinero Le dejó una posición acomodada Su madre quiso incluso que se casara pronto Pues como era la usanza de la época Con un muchacho pues de buena familia Muy rico también Heredero de algunas minas en Guanajuato Don Octaviano Obregón Y pues la dejó como ahí encargada Para que se casara en algún momento Ya habían firmado esta promesa matrimonial Cuando se murió la madre Se quedó huérfana ella Y pues se tuvo que ir a vivir Al lado de la casa de su tío Esto ella llama la atención Porque no vivía con el tío Vivía como al lado En una casa de al lado Y ella conservó siempre su independencia De cualquier manera El tío también era un personaje muy importante De la Nueva España Había sido rector de la universidad Había tenido varios cargos En el gobierno de la Ciudad de México Y pues era un ferviente admirador Digamos del régimen virreinal Pero Leona desde muy temprano Era una mujer que tenía una cultura Muy vasta Y muy diferente de otras mujeres de la época Porque no era esto muy generalizado Las mujeres en aquel momento No se esperaba que estudiaran realmente nada Tenían muy pocos conocimientos Apenas sabían leer Algunas leían libros de oraciones Sabían tocar el piano mal Dice por ahí la marquesa Calderón de la Barca No todavía Y algunas otras fuentes Cantaban también medio mal Dibujaban tantito Y pues con esas capacidades Era lo más importante Era que algún día encontraran marido Y se casaran Tuvieran una buena posición y ya Pero Leona lo que hacía Tuvo muchos libros en su casa Tenía libros de diversas materias Incluso de biología De ciencias Digamos que no era normal Pues que las mujeres se interesaran Por esos temas en ese momento Sabía francés Estaba estudiando Quiso traducir algunas de las obras Que tenía ahí en francés Y pues además pintaba Tenía todas estas otras Digamos Cualidades De tener una sensibilidad artística Pintaba Y estaba como muy enterada De lo que ocurría Gracias a esto Pues muy pronto Formó parte de una agrupación Llamada Los Guadalupes Que era una agrupación De gente muy importante Pero también de todas las clases del pueblo Pues desde todo el mundo Que estaban como en desacuerdo Con el régimen Y ella empezó a ir a estas reuniones Empezó a colaborar con los Guadalupes Desde muy pronto Tal vez con el mismo Octavio Nogregón Y empezó a contribuir De esta manera A la independencia Cuando Miguel Hidalgo Se lanzó Digamos Este llamado A la insurgencia Leona Empezó a participar De una manera Como mucho más activa Antes de eso Octavio Nogregón Tuvo que huir Porque Él apoyaba Al Virrey Iturrigaray Y en algún momento Iturrigaray fue hecho preso Y Octavio Nogregón También tuvo que huir Dejó a Leona Se fue a España Y pues Leona se quedó ahí Digamos un poco Pues sola Participando todavía En estas reuniones Una vez Declarada la insurgencia Ella empezó a colaborar De una manera más activa Dio parte de su dinero Para apoyar esta causa Quiso ir con los armeros De la Ciudad de México Para que se fueran A luchar a Tlalpujagua Convenció a mucha gente De pasarse a la causa Insurgente Ahí en la Ciudad de México Y sobre todo Su labor más importante Fue que Ella Se Se Pidió ser correo Recibir tanto Las cartas Que Que llegaban De Tlalpujagua Y de otros lugares De los rebeldes Como mandar Asimismo Informes Información Respecto a cómo Estaba la situación En la Ciudad de México Y como ella era Pues la Sobrina De Don Agustín Pomposo Fernández de San Salvador Que era este personaje Tan importante Y realista Absolutamente Adicto Al régimen Digamos Imperante Nadie podía sospechar Que Leona En su propia casa Estaba recibiendo Las cartas De los insurgentes Entonces Esto hubiera podido Seguir durante Algún tiempo Sin embargo Pues el arriero Que llevaba Y traía las cartas Fue En algún momento Apresado Y pues de inmediato Dijo A quién le llevaba Las cartas Y se las llevaba Leona a su casa Y entonces Pues Leona Fue Llamada Digamos Ya A declarar La quisieron Hacer presa En ese momento Y logró huir De la Ciudad de México Estuvo huyendo Durante algunos días Quiso llegar A Tlalpujagua Pero no lo logró Se fue caminando Llegó hasta Huisquiluca Muy enferma Muy debilitada Con algunas De sus De sus Compañeras De sus damas De compañía Sus Sus empleadas No logró llegar A Tlalpujagua Nunca Tuvo que Regresar La hicieron La mandaron Al colegio San Miguel de Belén Prácticamente De inmediato El tío Como era muy Influyente Pues quiso Que por favor Hicieran Algún Algún tipo De excepción Para que no La mandaran A la cárcel Directamente Que era donde Estaban todos Estos adictos A la insurgencia Leona estuvo En ese colegio Pero si fue Interrogada Por la inquisición Por una junta De seguridad De la inquisición Que se encargaba Justamente De este tipo De delitos Y fue Interrogada Ella Nunca confesó Quienes eran Sus amigos A quien Le mandaba Las cartas Porque ella Mandaba Las cartas También Estos informes En clave Con rayitas Y puntitos En una clave Que no se ha podido Descifrar No sabemos Que dicen Esas cartas Pero le preguntaban Que a quien Iban dirigidas Todo esto iba Además Con nombres De los personajes De sus obras Que ella leía Telemaco Nemoroso Mayo Nadie era Pues Quien eran Esos personajes Y pues le preguntaban Quien era Quien A quien Le mandaba Las cartas De quien Recibía cartas Ella nunca Confesó Nunca dijo A quien Le mandaba Las cartas Y bueno Pues ya cuando Iba a ser Digamos El último Interrogatorio Y que ahora Si ya iba a ser Como condenada Los insurgentes Lograron Mandar A tres personajes Muy importantes A sacarla De su cárcel Esta huida Del colegio De San Miguel De Belén Realmente Es como Una escena De novela Pues prácticamente Porque La sacaron A punta de pistola De ese colegio Y se la llevaron Ella se iba riendo Por la calle Esta de Arcos De Belén Donde está el colegio Muerta de la risa Porque habían ido A sacarla De allí Se escondió Durante algunos días En la Ciudad de México Porque además Se hizo mucho más Intensa La búsqueda Se acercó La ciudad Digamos Para no dejarla Salir de la ciudad Y estuvo ahí Durante algunos días Luego la sacaron De la ciudad Rumbo a Oaxaca Pintada de negro Pintada como si fuera Una negra Vestida como una negra Con guacales De fruta Y encima De unos burros Y se fue Así lograron Sacarla De la ciudad De México Llegó a Oaxaca Un tiempo Después se fue A Chilpancingo Donde estaba reunido El congreso Con Morelos Y ahí Morelos La reconoció Le dijo Que sería La benemérita Madre de la patria Y en ese congreso Se le llamó Así Y se le asignó Una pensión De 500 pesos Que por supuesto Nunca se le pudieron pagar Porque no había dinero Y nunca le dieron nada Continuó Asalto de mata Durante Muchos Mucho tiempo Entre Los actuales Estados De Guerrero Y el Estado de México Anduvieron dando vueltas Ahí junto con Todo el congreso De la NAWAC Finalmente Ahora se sabe Que se casó Con Andrés Quintana Roo En la hacienda De Tiripetío En Michoacán Y después de eso Pues siguieron ahí El movimiento Insurgente Se estaba desbaratando Apresaron a Morelos Ya había solamente Gavillas Digamos Dispersas En las montañas Varias veces Le pidieron Que se rindiera Le mandaban Emisarios Y le mandaban Mensajeros De que pues Pidiera el indulto De Calleja Para poder Para poder ser salvada Y ella nunca quiso Incluso alguna vez Quintana Roo Decía Bueno Pues qué será Que aceptamos Ella nunca quiso Y luego Pues tuvo su hija Se dice Que en una cueva Ahora hay versiones De que no fue En una cueva Pero fue Digamos En un pueblo Perdido De la montaña Por lo menos Su primera hija Fue ahí Donde la tuvo Finalmente Hicieron pres Alguien los delató Porque estaban Metidos en un pueblito Ahí en la sierra Del Estado de México Y alguien Los delató Y ella Andrés Quintana Roo Se tuvo que Que ir Huyó Pero a ella La hicieron presa Estuvo varios días Presa En Tejupilco Y Andrés Se entregó Para que no le fueran A hacer nada A ella Y a su hija Que la llevaba Pues en brazos ¿No? Quisieron Mandarlos A España Desterrarlos Pero pues ellos Decían que Nunca tuvieron Un centavo Con que irse Y tuvieron que Quedarse a vivir En Toluca De manera Muy precaria No sabemos Ni cómo Sobrevivieron allí Hasta que finalmente Pudieron regresar A la Ciudad de México A la conclusión De la De la independencia Pero Ahí no terminó El papel De Leona Vicario Cuando Cuando fue Proclamada La independencia Ella quiso Recuperar Parte de su herencia Que se la habían Decomisado Le habían quitado Todo lo que tenía Le habían quitado Todos sus bienes Le habían juzgado En ausencia Y le habían quitado Todo Entonces ella Hizo un pedido Al Congreso Que le regresaran Sus bienes Finalmente lograron Regresarle los bienes Pero como estaba En tal estado De ruina El país Y la economía Del país Pues no le podían Regresar lo mismo Que le habían quitado Lo único que le dieron Fue la hacienda De Ocotepec Y la hacienda Y la casa Donde actualmente Se reconoce Como la casa De Leona Vicario Ahí en la calle Del sepulcro De Santo Domingo Y la calle De las cocheras De la Inquisición Esas dos casas Y la hacienda De Ocotepec Y pues Después de todo esto Hubo alguien Que fue Lucas Alamán Que fue un personaje Que siempre estuvo Atacando a Leona Que dijo públicamente Que Leona No debieron De haberle regresado Sus propiedades Porque finalmente Ella lo único Que había hecho Era digamos Irse con el novio Que ella no tenía Ninguna convicción Política Digámoslo así Sino que pues Si se había involucrado En la insurgencia Era simplemente Por un afán Romancesco Digamos Por amor Y entonces Y entonces Y eso En eso consiste Pues uno de los Grandes méritos De esta gran mujer Que yo quiero Recordar Ahora Con mucho Énfasis Ella Fue la primera mujer Que se defendió De manera pública En la prensa Diciendo Que pues Ella de ninguna Manera Había Se había ido Por amor Pues que no Que no Ella no aceptaba Esto Dado que pues Todas las mujeres Tenían como La libertad Y la capacidad De tener una Conciencia Política Digamos No lo dijo Con esas palabras Sino que dijo Acepte usted Pues que una mujer Es capaz de pensar Por sí misma Independientemente De los amigos Que tenga O de la gente Con la que se junten Y creo que Puede ser Que haya Algunas Muy estúpidas Que por su educación O por algo Pues no sean así Pero de esa clase Hay también Muchísimos hombres Entonces podemos Decir ahí Que bueno Esta mujer Está diciendo allí Que las mujeres Tienen tanta capacidad De tener Sus propias creencias Políticas Y sus propios Actos políticos Como los hombres Entonces Esto fue Absolutamente Desusado Para su tiempo En 1831 Digamos Y esto Pues es Fue Verdaderamente Un escándalo Lamentablemente Bueno Murió En 1842 Un día como hoy Y fue Declarada Entonces Benemérita Una vez más Y se le hicieron Funerales de Estado Santana Acudió a su funeral Fue a la procesión Y demás Y pues ahora Sus restos Descansan En la columna De la independencia Y bueno Pues esta es La vida de Leona Muy rápidamente Explicada Seguramente Se me fueron Algunas cosas Por ahí Pero creo que Es muy importante Recordarla hoy Por toda esta fuerza Que ella tuvo Y por todo este empeño Que ella puso En defender sus ideas Tanto durante La guerra de independencia Como después Gracias Al contrario Celia Has hecho un gran trabajo Resumiendo La vida Una vida tan rica Y tan intensa En apenas unos minutos Yo le voy a pedir A Carla Orozco O a Luis Sedeño Que nos están ayudando A ver si pueden poner Ahí alguna liga En donde venga El texto Con el que Leona Vicario Responde A Lucas Salamán Que me parece fascinante Es algo Profundamente inspirador Que yo creo que Todas las mujeres Debemos leerlo En algún momento De nuestras vidas Y releerlo En muchos otros momentos Porque vale la pena Pensar En esa circunstancia Cuántos años atrás Una mujer tuvo Pues ahora sí Que los arrestos De levantar la voz Y decir Y defenderse Como nos dice Como nos dice Celia Y justamente Por ser hoy El aniversario Loctuoso De Leona Vicario Que además Murió muy joven Según entiendo Murió a los 53 años Era muy joven Si hubiera tenido Más tiempo Seguramente hubiera hecho Muchas más cosas Pero hoy estamos aquí Celebrando la vida De esta gran mujer Voy a pedir Que nos ayuden Poniendo un fragmento De esta extraordinaria obra La increíble fuga De Vicario La Leona enjaulada Dos minutitos nada más Para que nos dé Y para continuar Con esta conversación Van a ver Los temas Que se tocan ahí Que justamente Van a detonar Que sigamos En este diálogo Por favor Luis ¡Gracias! ¡Gracias! Lo ven jovencitas Lo ven jovencitas sale del huacán. Por eso aquí, en este colegio para mujeres y niñas pobres de San Miguel de Belén, enseñamos el apego a las cuatro normativas que rigen el orden, la belleza y el buen juicio. ¿Y qué son? Recato, obediencia, humildad y servicio. Además de no salir de los cuatro muros, más que cuando se les indique, y únicamente para cumplir con las diligencias asignadas. Esa dama de alta estirpe, encerrada en el traspatio de este colegio, no acató las órdenes de sus nobles tíos y vaculeó todas las costumbres que rigen la conducta de una buena dama. Esa mujer será nuestro ejemplo de lo que puede pasar cuando una mujer no obedece. ¿Entendido? ¿Entendido? Muy bien. Pues ahora, a sus oficios, sacramentos y adornos. Qué impresionante cuando escuchamos esto y lo más impresionante es que hay contextos en donde todavía esta forma de pensar sigue siendo válida. Tenemos todavía mucho que caminar y yo creo que el ejemplo del luna vicario es fascinante. Sin duda alguna, ella no siguió estas cuatro reglas de oro para las mujeres de su tiempo. Me queda clarísimo que ella rompió con todas estas reglas y salió de esos cuatro muros que le pedían, en los que le pedían que se mantuviera encerrada. Hay muchas cosas, muchos aspectos de luna vicario que me parecen fascinantes, pero hay uno en particular y que tiene que ver con la forma en que también nosotros tratamos a las niñas y a las jóvenes, en la importancia de abrir sus horizontes y de que lean. Celia nos decía con mucho énfasis que este fue uno de los puntos claves por los cuales luna vicario abrió su mente y abrió sus ideas y salió de esas cuatro paredes. El inculcar a nuestras niñas y a nuestros niños el hábito de la lectura me parece importantísimo y que conozcan estas figuras como la de Leona Vicario como referentes importantes en su vida. Y la otra que me fascina es que fue yo creo que de las primeras espías, o sea, una de las primeras mujeres espías. Una vida fascinante que rompió con muchos mitos y con muchos estereotipos. Uno de ellos también y por el cual se le reconoce es que fue de las primeras periodistas en México. Le voy a pedir a Sandy Choreño que nos comente un poco sobre esta faceta de Leona Vicario, también periodista, que daba mucho valor al difundir las ideas, justamente, no solamente las estudió, las creyó, las enarboló, pero también las difundió. Entonces, esto me parece interesantísimo. Sandy. A ver, ya estoy ahí. Gracias a la invitación. Gracias, embajadora. Gracias, consul Sandra. Y a mis compañeras Silvia, Celia, Paola, todas las que están presentes, pues, honradísima de estar con ustedes en este panel. Y también honradísima de hablar sobre Leona Vicario, que, pues, es una figura máxima en nuestra historia, en la historia de México. Y, pues, como lo habían comentado, yo hice unas apuntas porque también como Celia tenía tantas cosas que decir, y quiero llevar como una cronología, pero, pues, quisiera empezar diciendo que, como ustedes comentaban, la historia siempre se ha visto desde una óptica masculina, ¿no? Siempre se ha hablado como de los héroes que han forjado al país. Y, pues, ya últimamente con los diferentes movimientos de mujeres se ha podido profundizar un poco y cambiar la perspectiva. Y, por eso, hoy celebramos a Leona Vicario y celebramos que se esté hablando de ella en estos paneles. Pues, Leona Vicario es reconocida como una de las primeras periodistas políticas en el país. Como escuchamos a Celia, pues, ella perdió a sus padres, a su padre y a su madre muy joven. Y, entonces, tuvo la oportunidad de educarse de la misma manera que los varones. Entonces, pues, se forjó de una manera muy distinta para la época y sus contemporáneos, contemporáneas, decían que era una mujer muy arrojada, una mujer valiente, inteligente y con altos valores religiosos. Pero hablemos de Leona Vicario, la periodista política. En la Hemeroteca Nacional de México se conservan seis números del Ilustrador Nacional y las 39 ediciones del Ilustrador Americano, que son los periódicos insurgentes de los años 1813 y 1814, en los que escribió Leona Vicario. Estos periódicos tenían la función de hacer la comunicación entre los insurgentes y enfrentar y contrastar las visiones de gobierno. Leona Vicario, cuando estuvo en la Ciudad de México y antes de reunirse con su esposo Andrés Quintana Roo en Tierra Caliente, pues fue el gran contacto con los insurgentes. Como decía Celia, perteneció al grupo conspirador de los Guadalupes, que eran parte de la élite capitalina a favor de la insurgencia, de los ricos, digamos, y estaban a favor de la independencia. Leona Vicario tenía noticias de primera mano sobre lo que ocurría en la capital y qué planes se praguaban ahí. Y entonces muchos de estos comunicados sirvieron para la redacción de noticias que llegaban de la capital. Las noticias de los periódicos que les comentaba el Ilustrador Nacional y el Ilustrador Americano eran sobre la actividad insurgente. Por ejemplo, se anunciaba cómo marchaba la campaña de Morelos, el sitio de Cuautla, las acciones heroicas de los insurgentes o cuando atrapaban españoles y los indultaban. Ambos periódicos se imprimieron de manera clandestina en Zultepec, Estado de México, y cuando fueron descubiertos se mudaron a Michoacán. Estos periódicos que les comento eran periódicos muy pequeños, de cuatro páginas. Su información era muy concreta y muy básica, pero hay una anécdota muy conocida sobre Leona Vicario después de que escapó del convento de Belén de las Mochas, donde estuvo retenida por conspiradora. Y ahí huyó a escondidas con sus cómplices insurgentes, todos disfrazados de arrieros, y llevaban sus jarrones de tinta para hacer el periódico. El periódico se distribuía clandestinamente a través de personas que viajaban o que eran seguidores de la causa insurgente y que llevaban el periódico oculto. La actividad periodística de Leona Vicario durante el periodo del México independiente es identificable porque ella firmó todos sus textos, era una persona muy valiente y se atrevía a firmar todos sus textos. En esos momentos muy pocas personas firmaban sus editoriales y artículos, pero existían los famosos remitidos, que eran como cartas que mandaban a los periódicos para defenderse de alguna acusación o para debatir algún tema. Y es ahí donde encontramos una actividad interesante de Leona Vicario. Muchas mujeres llegaron a participar en publicaciones periódicas en esos momentos. Lo hacían con seudónimos o a veces con nombres de hombres. Por ejemplo, una publicación previa como el Diario de México de 1805, que era un diario literario de avisos, de cuestiones oficiales. Y la parte literaria era donde las mujeres mandaban composiciones y algunas se atrevían a firmar con su nombre. Lo que estamos diciendo es que la presencia femenina en la escritura pública ya estaba presente antes de 1813. Pero lo que hace la participación relevante de Leona Vicario en el contexto de la guerra de independencia es que se jugó la vida y la libertad en un momento muy peligroso. Para muchas expertas y expertos, Leona es la primer periodista en el sentido político del término, porque el periodismo que se inicia con el movimiento de independencia era combativo y siempre polemizando la forma de gobierno. Pues como lo comentaban, hubo muchas burlas y denostaciones a la figura de Leona Vicario. El ilustrador Lucas Salamán, el historiador Lucas Salamán, por ejemplo, dijo que ella se había unido a la causa insurgente, no por convicción, sino por amor, como lo decía Celia, sino por amor a su marido, Andrés Quintana Roo. Y todo esto se repitió en crónicas posteriores hasta el punto en que en 1828 se publicó un texto en el que se cuestionan las razones que alentaron su intervención. Y fueron tantas las descalificaciones que se vio obligada a contestarlas directamente en una publicación del federalista mexicano. Y contestó a Lucas Salamán en los siguientes términos, que ya lo decía Celia, pero yo la voy a leer. Ya sé que también se lo pidieron a Luis, pero dice Leona Vicario. Confiese, señor alemán, que no solo el amor es el móvil de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los sentimientos de la gloria y la libertad no les son extraños. Por lo que a mí toca, sé decir que mis acciones y opiniones han sido siempre muy libres y nadie ha influido absolutamente en ellas. Y en este punto he obrado con total independencia. Me persuado de que así serán todas las mujeres, exceptuando a las muy estúpidas y a las que por efecto de su educación hayan contraído un hábito servil. De ambas clases hay también muchísimos hombres. En todas las naciones del mundo ha sido apreciado el patriotismo de las mujeres. ¿Por qué mis paisanos han querido ridiculizarlo como si fuera un sentimiento impropio en ellas? ¿Qué tiene de extraño o ridículo que una mujer ame a su patria y le preste los servicios que pueda para que a estos se les dé por burla el título de heroísmo romancesco? Y pues bueno, parte de esta investigación forma parte de un libro de Edwin Alcántara Machuca, que por ahí anda disponible. Gracias. Qué difícil, Sandy, que se creyera en estas convicciones de una mujer. Y todavía hoy en día sus palabras resuenan. Nosotros estamos en esta carrera del servicio público, que nos toca servir a México desde el exterior, como en muchas otras profesiones en las que parecen concebir y nos representa un conflicto, la vida personal, la vida familiar y nuestra vocación y nuestras aspiraciones de las que habla Leona Vicario. Creo que es una batalla que todas las mujeres en distintos frentes seguimos dando todos los días. Además, me parece una historia también fascinante, la historia de su matrimonio. Me llama mucho la atención, como sigue sucediendo hasta hoy en día, que cualquier mujer que toma un papel de liderazgo o que está en algún lugar donde es protagonista, siempre la toman como referente pegada o asociada a algún hombre, ya sea el padre o el esposo. Y en el caso de Leona, ella contesta con su voz propia. O sea, no sé, no encuentro algún pasaje de lo que nos han comentado hoy Celia y Sandy, en el que ella lo haga a través de su esposo, de Andrés Quintana Roo, que también eso me parece interesantísimo. Desde ese momento ella no utilizaba su matrimonio o a un hombre para validar la voz, o sea, el tener una voz propia para que hablaran por ella. Voy a dejar a Sandra que aparte, además de ser una gran diplomática y una gran consulta de comunidades, tiene un pasado que la vincula con las artes escénicas. Entonces le voy a pedir a Sandra que platique con Paola y con Silvia para que nos presenten el otro segmento de esta gran obra sobre Leona Vicaria. Sandra. Gracias, embajadora. Bueno, pues un gusto estar con ustedes esta tarde. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y justamente vamos a pasar en un momentito más un otro fragmento de la obra. La increíble fuga de Vicario Leona enjaulada. Silvia, de tu autoría. Paola, que tú tuviste la oportunidad de poner en escena en un festival que apenas se hizo en el mes de marzo de este año tan extraño, ¿no? Antes de la pandemia, un poquito antes de que nos tuviéramos todos que encerrar. Y el festival se llamó Tiempo de Mujeres. Entonces, en primer lugar quisiera, Silvia, que nos platicaras un poquito cuál fue el origen de esta obra. Y después, Paola, que nos contaras cómo estuvo este tema del montaje en el que sabemos que participaron solamente actrices, mujeres, y que también te pusiste a investigar toda la música de la época que había sido hecha por mujeres, por compositoras, y que la integraste. El proceso creativo, bueno, pues es maravilloso y nos da mucha oportunidad para decir mucho más, ¿no? Enriquecer muchísimo más de por sí la vida de estas mujeres y aportar una luz sobre quiénes fueron. Y ya finalmente, pues cómo estuvo la recepción de la obra. Pero entonces, Silvia, si podemos empezar contigo para que nos platiques del origen de esta obra. Claro, bueno, pues el origen viene, bueno, antes que nada, igual, estoy muy entusiasmada, ¿no?, de esta invitación y poder hablar de esta, pues de nuestras heroínas históricas y dar otra narrativa a nuestra historia, ¿no?, de México que, pues, nos hace falta, ¿no?, poderla contar desde nuestra perspectiva. Y, bueno, a mí me llamaron del Festival Tiempo de Mujeres, Ana Francis Moore estaba a cargo de la curaduría, y, pues, estaba esta oportunidad de escribir sobre Leona Vicario. Me llaman, yo tenía un poquito de antecedentes porque había escrito un documental, ficción, algo así al respecto, pero realmente tenía una investigación que ya tenía como trabajada, por ahí la tenía archivada, y siempre, siempre pensé que era, pues, un personaje fascinante, pero no me había podido meter del todo, ¿no? Entonces, encontré una oportunidad perfecta, pero te enfrentas, ¿no?, como escritora de ficción, a decir, y teatral, además, ¿no?, porque es distinto, cómo entrar a, pues, a la historia, ¿no?, de una mujer y cómo la cuentas, cómo haces una síntesis de su momento, ¿no?, y, bueno, el teatro tiene esta fascinación que es un lenguaje muy lúdico y que es muy subjetivo, ¿no? Entonces, tú puedes entrar a los universos íntimos de tus personajes, ¿no? Entonces, dije, bueno, voy a aprovechar eso que tengo en el teatro, que no lo tienes luego en otros medios de expresión. Yo trabajo guión y es más realista, el teatro no te permite jugar mucho más. Y decidí ubicar a Leona Vicario, dije, ¿dónde la pongo? ¿Dónde fue su momento más polémico, más fuerte? ¿Dónde pudo cambiar la historia, no? Ella pudo... ¿Dónde fue su momento de bifurcación, no? Y para mí fue justo en el año de 1813, ella era muy jovencita, y fue justo cuando estaba en el colegio de Belén, ¿no?, encerrada, un tanto también por la intermediación de su tío, Agustín Pomposo, este abogado del viejo régimen, que la logra, antes de que la encarcelen, la puede meter ahí porque quiere negociar un indulto, ¿no? Para su sobrina y que, pues, pudiera salir libre, ¿no? Y no seguir con su vida normal, sin sus bienes incautados, ¿no? Entonces, ahí es donde yo digo, ahí tuvo que tener ella una fragmentación interna, ¿no? Una polémica, un debate intenso. Y lo que hice fue, pues, jugar con universos simbólicos, ¿no? Este colegio de Belén, de mujeres vulnerables que estaban ahí sobreviviendo con caridad, digamos, ¿no? Ahí es donde está ella. Y esto que poníamos, ¿no? O que pudimos ver en el fragmento de que están estas cuatro paredes, un poco las cuatro paredes en el símbolo de, pues, lo que tiene que acatar una mujer, ¿no? Y cómo ella logra fugarse ideológicamente de todas las imposiciones, ¿no? Entonces fue el universo que me pareció el más adecuado. Y después la fragmenté en cuatro, ¿no? O sea, dije, a ver, le voy a sacar a sus personajes simbólicos. Y seguramente esto es un juego, ¿no? Un juego de ficción, pero cómo los representé en estos personajes que brotan de los imaginarios de Leona. Y para mí fue primero, pues, su madre, ¿no? Que le da, digamos, los consejos sobre, pues, que ella tiene que ayudar a su tío y tiene que confesar para poder salir y, pues, tener una vida como la que la madre quería para su hija, ¿no? Antes de fallecer. Entonces, pues, la represento, ¿no? Después hay otro personaje que se llama Mary Wollstonecraft, perdón mi pronunciación. Ella fue una de las primeras mujeres que crearon textos feministas, ¿no? Que ella escribió un texto que se llama Vindicación de los derechos de la mujer, que tiene que ver con que una mujer, ella decía, tiene que ser, debe de educarse, ¿no? Debe de tener una educación igual que un hombre en equidad, ¿no? Para poder tener un pensamiento propio, expresar un pensamiento propio, sobre todo para ser independiente, ¿no? Ella fue, murió muy joven, fue la madre de Mary Shelley, seguramente es muy posible que Leona Vicario no la hubiera leído, pero el espíritu de ese personaje ya estaba como invadiendo la, pues, un espíritu en las mujeres, ¿no? De poder tener este, y más con todo este movimiento de la ilustración, de poder acceder al conocimiento, ¿no? Y a poder, entonces, bueno, ella también la represento aquí, ¿no? A un modo, de un modo lúdico, para hablar sobre este universo que se empezaba como a gestar y esta necesidad de Leona de, pues, de poder, de luchar, ¿no? Digamos, por defender sus posturas ideológicas, ¿no? Después, también trabajo con otro personaje ficticio, que pongo una nana mexica, ¿no? Que también es un personaje un tanto inventado, pero que representa esa parte de Leona, donde tiene una ascendencia indígena, ¿no? Tiene, tiene Leona, viene su ascendencia, digamos, viene desde Netzahualcóyotl, ¿no? Ella es, bueno, hay un personaje ahí entre su familia, que se llama Hernando Izti Xochitl, que por ahí fue como un traidor, digamos, de uno de los hijos, de los nietos de Netzahualcóyotl, que se fue del lado de la conquista, tuvo sus títulos, y ya, bueno. La idea es que ella represente en Leona como esta parte de recuperar la tierra, ¿no? De recuperar la raíz de la patria, ¿no? Y después pongo otro personaje, que es la güera Rodríguez, ¿no? Que digamos que son contemporáneas, ella más grande, ella más joven, que seguramente ella escuchó también entre las tertulias o los movimientos de los Guadalupes, que ahí todavía lo vivieron de forma muy distinta. Pero a ella un poco la trabajo en el sentido de que la güera Rodríguez, la forma de influenciar políticamente, una mujer no podía tener influencia política. Podía tener, aunque tuviera toda una ideología, todo un pensamiento político, no había forma de que pudiera influir, ¿no? Entonces la güera Rodríguez, pues, usa ciertas artimañas en la seducción, ¿no? Digamos, para poder entablar o influir políticamente. Entonces, esto para hablar también un poco de cómo una mujer se puede fragmentar, ¿no? Digamos, en su moralidad, en su ideología, en su rebeldía también, ¿no? Contra ciertas normas sociales, etcétera. Entonces juego con estos personajes simbólicos, ¿no? Que son los que están rondando en su cabeza y dándole consejos muy distintos para que ella se genere, hasta que ella genera la decisión de decir, no voy a delatar a nadie, ¿no? Y no me importa morir, no me importa ser encarcelada, ¿no? Y toma esa decisión. Y bueno, ahí es donde ves a la heroína, ¿no? Ahí es donde dices, ay, ¿no? Donde se te hace chinita la piel. Y la forma, además, como logra salir de ahí. Es casi una ironía, ¿no? De salir de estas cuatro paredes, ¿no? Con todo lo que simbolizan. Porque yo siembro por ahí otro personaje que también es, digamos, también como una especie de honrar a las heroínas anónimas, ¿no? Que es una mujer mulata. A mí me gustó mucho esta historia que hay que sale vicario maquillada con este como disfraz, ¿no? De un personaje mulato, ¿no? Y sale de la ciudad escondida en una carretilla. Pero lo sembré un poquito que sale desde la cárcel ya con este disfraz ayudada por una mujer mulata, ¿no? Que aprovecho con eso hablar de todo un sistema de castas, ¿no? Que si la mujer ya estaba siendo marginada en un sistema de castas era terriblemente peor, ¿no? Y hablar también de que parte de la ideología de Leona Vicario pues tenía que ver con la libertad y con la igualdad, ¿no? Entonces, bueno, todos estos universos me ayudaron a hablar de su intimidad, ¿no? Y por otra parte juego con antagonistas, ¿no? Pongo a, bueno, a su tío Agustín Pomposo, al juez comisionado, ¿no? Que están, pues, juzgándola. Pongo al virrey Félix Calleja, a la misma rectora del colegio donde es un personaje muy bonito porque finalmente es la que está viendo que todo está en orden, ¿no? Pero en el fondo es una mujer que quedó atrapada en estas cuatro paredes porque no había otra perspectiva para una mujer si no era casada, ¿no? Entonces está dentro en esas cuatro paredes, ¿no? Y por ahí pongo también a un presbítero del santo oficio y a Agustín Itulvide también lo pongo por ahí como una especie de falsa independencia porque todavía en ese momento cuando está ella encarcelada en el 813 él pertenece al ejército realista, ¿no? Después va a cambiar y porque, bueno, se supone que por ahí tuvo relación con la güera Rodríguez también y ya empiezan a tomar como el otro camino de la insurgencia, ¿no? Entonces, bueno, fue escribir la obra con este universo simbólico sobre todo para hablar de su ideología y transmitir al público, ¿no? En qué consistió ese momento donde ella se transforma en una heroína y en una guerrera de la independencia. Hay que decir que en el momento en que ella está encerrada al mismo tiempo, pues todos los insurgentes se están reuniendo casi en un oeste para justo declarar la independencia. Seguramente ella sabía y conocía todo, ¿no? Entonces que no delatara sí fue como un gran acto heroico, ¿no? Y bueno, después me dijeron que Paola Izquierdo era la directora que me entusiasmó muchísimo y Paola me dijo esto de voy a trabajar con puras mujeres, ¿no? Voy a hacer a todos los personajes masculinos que tienes, los vamos a hacer con actrices y me sorprendió muchísimo el resultado porque el poder de esta energía de mujeres es muy potente en ese momento. Entonces, bueno, Paola. Sí, aquí, bueno, Paola, tuviste esta oportunidad genial de poner en escena toda esta valentía, estos ideales de justicia, de libertad, que aparte están tan vigentes a nuestro tiempo y hacerlo con puras mujeres. Entonces, platícanos, por favor, de esa experiencia. Sí, queríamos hacer una especie de reivindicación de la costumbre histórica de censurar o ocultar o minimizar los logros de las mujeres, la obra artística, la obra ideológica de las mujeres pues durante tantos siglos y siglos, ¿no? Y entonces, pues, quisimos actuar solo con mujeres y ubicarlo como mucho en el universo del Colegio de Belén. Entonces, los objetos con los que se construían los personajes de los hombres eran los objetos cotidianos que se usaban en la ficción del Colegio de Belén. Entonces, las pelucas de los jueces estaban hechas de zacates, por ejemplo, de la Real Junta de Justicia y del juez Berazueta, que eran unas pelucas inmensas hechas de zacates. O se usaban muchos objetos cotidianos de la cocina, por ejemplo, para hacer música estuvimos usando o así estuvimos construyendo a los personajes masculinos. E hicimos una investigación bastante profunda acerca de la música y de la vida conventual de la época. Si bien, como decía, no solo la historia de las mujeres, sino también la obra de las mujeres ha sido ocultada y censurada los últimos años del siglo XX, y esto es lo que llevamos en el siglo XXI, ha habido una investigación muy importante para rescatar los trabajos de dramaturgas, escritoras, escritoras, me refiero también poetas, pues, y músicas, y mucho del trabajo intelectual ocurría dentro de los conventos, pero no era firmado por varias razones, porque había censores, claro, censores que estaban dentro de los propios conventos, que revisaban que fuera de acuerdo a la moral de la época y a la moral esperada de las religiosas y de las mujeres de la época lo que se escribiera y más lo que se publicara. Y muchas veces estos mismos capellanes o los abades hacían la recopilación de los textos y los firmaban como propios. Y lo mismo pasaba con la música. La música a veces la escribían los maestros de música y la interpretaban las internas de los conventos, pero muchas veces los escribían las propias internas y las publicaban como anónimos o como autoría de los profesores de música que estaban en los conventos. Entonces, pues, nos dimos a la tarea de hacer lo que pudimos hacer en el tiempo que tuvimos de investigación. Encontramos un catálogo valiosísimo editado por la Universidad del Clastro de Sor Juana que incluía obra musical de al menos tres de los conventos novohispanos, entre ellos el Colegio de Belén. Entonces, buscamos piezas que hubieran escrito las internas del Colegio de Belén las transcribimos a transcripción moderna. Este fue un trabajo de Grisela Ashari Martínez, que es música y es actriz, y que también participó en la obra como actriz y como directora musical. Las transcribimos a transcripción moderna y las sonamos por primera vez en muchos siglos. Sonamos música que fue escrita por las internas del Colegio de Belén. Y también sonamos piezas de otras escritoras de la época ya firmadas, una de una niña también mexicana, María Garfias, que a los 16 años escribió una obra que se llama Dios salve a la nación y que usamos como un leitmotiv de estos momentos en los que tenía introspecciones importantes. Bueno, siempre la obra es una introspección de Leona, pero en los momentos en los que estaba ella sola y que se debatía entre lo que esperaba mi madre, lo que espera la sociedad, lo que yo quiero, lo que son mis ideales, lo que yo espero de la nación. Y entonces por eso nos parecía muy simbólica esta pieza de Dios salve a la nación, que claro, tenía una carga religiosa importante porque las mujeres no podían separarse de la época que estaban viviendo. Y esto era la costumbre, la ideología imperante en la época, pero al final es una pieza también muy emocionante porque justo habla de la expulsión del invasor, de la libertad de la patria, y nosotras creemos que al mismo tiempo habla de la libertad ideológica de la mujer y de la libertad creativa de la mujer. Y también sonamos algunas otras piezas de autores anónimos de otras músicas de la época no mexicanas, de algunas escritoras del siglo XIX, hicimos una gran playlist que donamos toda la hora que dura el tiempo en el que dura el público, de puras escritoras mujeres, puras músicas mujeres del siglo XIX, y usamos algunos sones también tradicionales y tomamos versiones de soneras mujeres, que hay grupos de soneras mujeres también, y formamos nuestro propio ensamble de son, construido por actrices músicas, que también hacían algunos de los personajes. Nos parecía, o bueno, a mí me parecía muy importante también en esto del doble juego de los personajes, por el mismo asunto de las cartas, desracializar la intelectualidad y el poder. Entonces, la misma actriz que hace al personaje de la casta más baja, que es la mulata, hacía también a la intelectual, más intelectual, a Mary Wollstonecraft. Y la actriz que hacía a la nana mexica, también hacía a la máxima autoridad, que era el juez Merasueta. Esto pues como para poner en frente al público el cuestionamiento de qué significa la raza, de qué significa el sexo, más bien cómo lo resignificamos ahora, y cómo hemos sido siempre capaces, perteneciendo a cualquiera de las razas, y siendo mujeres, de ubicarnos en las esferas intelectuales más elevadas, y también de hacer el trabajo de crianza, el trabajo del hogar, el trabajo de la cohesión de la familia y de la construcción de la nación. Wow, Paola. Bueno, pues ahora sí, Silvia, Paola, vamos a ver este fragmento de la obra. Mami, ¿qué dirías de mí si me vieras en esta caula y sin salida? Tú que antes de morir enferma me dejaste bajo la tutoría de mi tío Agustín y me heredaste opulenta fortuna, misma que he usado en proveer a la insurgencia. ¿Y tú que esperabas que me casara con el promisorio señorito Carriano? ¿Qué dirías de mí si me vieras así? Esperando mi sentencia. ¿Que qué diría? ¡Ay! ¡Madre! Leona, dime por favor que escuche mal. ¿Cómo que no te casaste con Octaviano Obregón, hija? Si yo antes de morir dejé firmabas las capitulaciones matrimoniales. ¡Madre! ¿Tú? ¿No querías que viniera? ¿No necesitabas a tu madre y por eso mandaste traer a ese vegestorio de muñeca que aguardas? Bueno, pues aquí estoy. Dios me acompá. Y también traje a tu nana. La encontré por ahí entre tus recuerdos. ¡Nada! ¡Nada! ¡Necutí! ¡Gosa dulce! Vino porque dice que tiene algo muy importante que decirte y se me pegó. Algo que te puede servir ahora pero que quizás ya olvidaste. Y por eso te lo quiere recordar. Platícanos, Leona. ¿Qué ha pasado, hija? Madre, es que... ¿Eres real? ¿Real? Claro que no. Es esa voz materna e interna tuya. Progenitora de la culpa que seguramente ahora necesitas para atormentarte aún más. Algo así. ¿Qué ha pasado, hija? Cuéntanos. Madre, es que muchas cosas han cambiado desde que te fuiste. Adelante, te escucho. Sí. Bien. Bueno. Sucedió que Francia invadió a España y aquí los judíos aprovecharon. Aprovechamos para independizarnos de la corona. Porque hubo muchos abusos, madre. Y quien iba a ser mi suegro se abrió con el rey anterior. Y tú, rigaray. Para rebelarse al rey. Y pues nos encarcelaron. Y Octaviano, mi prometido, fue enviado a España y... Y pues yo me quedé estudiando. Y me llené de ideas liberales. Ideas que podrían cambiar todas las injusticias de esas tierras. A las mujeres nos han condenado a la ignorancia, pero eso se acabó. Y Leona lo sabe muy bien. ¿Y se puede saber quién es usted? ¿Una de sus influencias literarias? Leona me llamó también. ¿Indicación de los derechos de la mujer? Leona, ¿pero tú leíste esto, hija? A Vindication of the Rights of Women with Strictures of Political and Moral Subjects. Pero yo te instruí en el inglés y en francés para que consiguieras a un deslumbrante caballero, hija. No para leer. Ay, sin embargo, Leona me tuvo escondida debajo de su almohada en este librillo por varios años. ¡Sí, hija! ¡Ay, Dios mío, qué escándalo! Las mujeres deberían ser independientes y educarse como los hombres y tener un trabajo propio para no estar confinadas a jaulas. Ya que siempre hemos sido subyugadas por el hombre. Las mujeres necesitan ejercer la razón si quieren mejorar sus vidas. Abojo por mi sexo, no por mí misma. Leona, yo jamás te hubiera permitido leer algo así, hija. ¡Ah! Index Liglorum, prohibitorum, interrogatorum. ¡Ah! ¡Ah! La Inquisición ya te tendría en la hoguera, hija! ¡Ah! 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 Lo que pasó, su hija me tuvo escondida debajo de su almohada por tantos años junto al contrato social de Rousseau! ¿Qué? ¿Qué? Aunque luego ese escritor se puso famoso entre los revolucionarios y a mí me dejaron rezagada. ¿Verdad, Leona? A las mujeres pensantes siempre nos quieren esconder. A mí no. A mí siempre me quieren exhibir. Soy algo así como la Virgen del Buen Gusto. El descaro y la sensualidad. ¡Ah! Pues entonces puede que no sea tan bíblica. ¡Ah! ¡Leona! ¿Qué hace esta mujer aquí? Todas sabemos que esta mujer es divertida y violosa. Tal vez el aroma de este frasco me hizo recordarla. Madre, la conocí en una tertulia. Recuerdo que charlábamos y que tú me compartiste un poquito de esta francia de rosas. ¡Ah! Y nuestras charlas, Leona. ¡Ah! Que asombró de una mujer licenciosa como yo. Supiera tanto de política. Y discúlpeme, señora, pero yo la conozco. Yo no me considero una simple libertina. Yo me asumo como una mujer libre. Y yo como una mujer emancipada. Y yo como una indígena orgullosa. Y mucho. ¡Suficiente! Mi hija está por recibir sentencia. Y busca consuelo, compañía y reflexión. En nosotras, mujeres. Quienes, muy probablemente, hayamos influido en ella. Algunas, muy a mi pesar. Leona, la indomable. Forma parte del grupo de los Guadalupe. Ha dirigido sus redes de espionaje y sus estrategias de inteligencia. ¡Ah! Y por eso la tienen aquí. Indios, criollos, mestizos, zambos, albinos, coyotes, cambujos, prietos, mulares, mulatos, negros o peninsulares. Todos somos iguales. Hija, me estás queriendo decir que tú conoces a todos y cada uno de los cabecillas insurgentes. ¡Ay, señores! No solo eso. El comisionado, los jueces. Todos saben que ella sabe. Por eso la tienen aquí. Ella lo sabe. Nana, nosotras también lo sabemos. ¿Y ellos lo saben? Y vaya, ya que, pues, todos sabemos tantos, ¿sabían ustedes que el virrey Calleja ha sido el militar más sanguinario y represor de toda nuestra América? Pero, Leona, hija, ¿en qué estás metida, por Dios? ¡Ay, señora! ¡Seguimos como en la conquista! ¡Esto es una carnicería! Y me quiero obligar a hablar, pero no hable, niña. Así tendrá la conciencia. Bien sabe que su desacato merece la pena, capitán. Le suplico, déjeme entrar a ver si se encuentra bien, ¿sí? No, nadie va a entrar ahí. Esa mujer debe estar invocando al demonio. No sé si supiste. Y rechazó al prometido. A Elsa debieron llevarla luego luego de un convento. Yo escuché que fue don Andrés Quintana Roo, el que se enamoró de ella, pero que el tío no quiso porque no tenía dinero. ¿Se enamoró de un insurgente? O tal vez fue el rey. El que se enamoró de un insurgente fue él. Lo siento, pero estas no son horas. Y nosotras vivimos en el apego de las cuatro normativas. ¿Y qué son? Recato, obediencia, humildad... ¡Dije que abra la celda de mi sobrina ahora mismo! Bueno, verdaderamente fascinante lo que acabamos de ver. Y entre muchas otras cosas que pensaba yo mientras veía este fragmento de la obra, la increíble fuga de Vicario, la luna enjaulada. Yo creo que ya de una vez podemos sacar el compromiso para que una vez que pasa esta situación que estamos atravesando por el COVID, pues pensemos en una puesta en escena acá en Chicago, ¿no? y invitarlas y que se replique esto. Acá se me antoja muchísimo traerlo para nuestra comunidad porque este es un mensaje que trasciende, por supuesto, las fronteras de México, ¿no? Es un mensaje que yo creo que le llegaría de manera muy profunda a nuestra comunidad y no solo a las mujeres, a los jóvenes, pero también a los hombres. Estamos en otro tiempo en el que estos temas están muy vigentes y hemos hablado ya de Leona Vicario en la fase histórica como forjadora de nuestra patria. Hemos hablado de su faceta de periodista, la parte de Leona Vicario como mujer, esposa, madre de familia, que en medio de todas estas aventuras que tuvo corriendo de un lado para otro, pues también con hijos, ¿no? Y a lo mejor dando a luz en circunstancias muy complicadas. Ahora hablemos un poquito del legado de Leona Vicario, que es lo que ha trascendido todos estos años para que llegue hasta nosotros, a las mujeres de hoy, de distintas edades, ¿no? Desde las niñas hasta las mujeres ya más mayores. ¿Cómo nos habla la voz de Leona Vicario a lo largo de la historia? Estamos pasando por un momento interesantísimo para las luchas feministas. Hemos visto, hemos sido testigos de los grupos en México, cómo se han organizado las mujeres de la sociedad civil con gran emoción. Los hemos visto desde acá y también desde acá los hemos aplaudido. ¿Cómo se hace escuchar la voz de las mujeres en distintos foros y en distintas oportunidades? ¿Qué pensaría Leona Vicario desde movimientos como el MeToo que vemos aquí en Estados Unidos hasta de las marchas en México? ¿Qué pensaría Leona Vicario de las dificultades que siguen atravesando las mujeres para conciliar una vida en familia con un liderazgo, no? ¿Qué pensaría Leona Vicario de cómo se cuestionan todavía los liderazgos de las mujeres? ¿Por qué se pretende que las mujeres que están en posiciones de poder actúen como hombres? Todavía se espera, ¿no? Que si, bueno, pues ya si una mujer va a entrar en política o va a ser líder en algún círculo, o por lo menos que adopte las actitudes de un hombre para que sea todo más digerible, ¿no? Para la sociedad en general. ¿Cómo se esperan todavía esas conductas? A mí me parecería interesantísimo escuchar las visiones de cada una de ustedes desde sus distintos espacios. ¿Cómo verían a Leona Vicario hoy si se la imaginaran sentada escuchándonos qué pensaría de todo esto? A ver, ¿quién se anima a levantar primero la mano y hacernos una reflexión sobre este tema? A ver, Sandy. Pues yo creo que Leona Vicario estaría muy orgullosa de todas nosotras, porque pues precisamente ella fue casi la que nos dio la pauta, ¿no? Inconsciente o inconscientemente, pues muchas de las mujeres hemos seguido su ejemplo, su trayectoria, su legado. La parte de periodismo, comunicación, que es en la que yo me muevo últimamente, pues ha habido muchas periodistas, muchas comunicadoras que han alzado la voz, pero que han hecho también unas investigaciones muy valientes que se han metido hasta las entrañas de las noticias, que se han metido en las entrañas de la violencia, pues hablamos por ejemplo de, aquí la tiene apuntada, de Lidia Cacho, por ejemplo, que se metió incluso hasta en redes de trata para hacer un libro de los demonios del Edén. Hablamos de Marcela Turati, hablamos de, hay introax, por ejemplo, que también ha estado hablando mucho de mujeres migrantes, pues de la propia Carmen Aristegui, de muchas mujeres que han estado haciendo comunicación valiente y que pues definitivamente tenemos este ejemplo encima. Yo no sé si Leona Vicario se consideraría feminista, no lo sé, porque eso es una decisión muy personal y en ese momento pues no existía ese término, ¿no? Pero sí creo que esta mujer independiente, valiente, muy adelantada a su tiempo, pues nos dio todas estas bases para que ahorita nosotras estemos en un panel como este, tengamos estos puestos, estas pláticas y efectivamente necesitamos estar en estos lugares de decisión, en lugares donde se tome la voz de las mujeres, para irle cambiando un poquito la perspectiva. Y por último comentarte, ya que hablabas de los, de estos liderazgos, por ejemplo, que también estoy muy activa en sociedad civil. Lo comentaba hace unos días con mis compañeras. Yo formo parte también de una red que se llama Mexicanas Resistiendo en el Extranjero, que son mujeres de todo el mundo y estamos pues enredadas, ¿no? Hablando, pues no conspirando, pero hablando de cómo podemos hacer la vida de las mujeres mexicanas en el exterior y de las que viven en México, pues más digna, ¿no? Y lo comentábamos y decíamos, oigan, qué raro, en nuestra organización nadie se ha puesto a preguntar pues quién nos va a liderar, quién va a ser la directora, quién va a ser este, quién va a tomar las decisiones, quién va a hablar por nosotras, ¿no? Quién va a ser la vocera. Nunca hemos hablado de, de ese tipo de cosas, ¿no? Y cuando estoy en otro tipo de organizaciones donde hay hombres siempre está como esa, esa duda de, pero quién va a ser nuestro líder, quién va a ser el tesorero, quién va, ¿no? Como siempre hablando de jerarquías y las mujeres trabajamos de manera distinta. Nos vamos como hormiguitas que, que cuando se, hay algún, alguna tarea, decimos, ah, yo puedo hacer esto, yo hago el flyer, yo hago el texto, yo hago, ¿no?, la música, yo hago como diferentes cosas. Creo que Leona Vicario fue una de las precursoras de, de, de todas nosotras. Creo que estaría muy orgullosa. Me atrevo a pensarlo. Pues que, que, que interesante la reflexión que haces, eh, Sandy, porque sí es cierto, pues a lo mejor, eh, no son liderazgos que busquen, eh, no quiero decir el reflector porque suena como muy, muy de cliché, pero son, son liderazgos que buscan ser eficientes. Y, 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 y me quiero referir a estos muchos análisis que hemos visto por ahí, internacionales de cómo las mujeres en, eh, toma de decisiones han tenido una capacidad de ser más eficientes en el manejo, por ejemplo, de la pandemia, ¿no? Eso habla de que hay cualidades distintas que, en este tipo de contextos de crisis, pues resultan ser como muy, muy útiles. Entonces, eh, de Leona Vicario me llama mucho la atención también, como desde cualquier circunstancia se puede contribuir a las grandes causas que cambian, ¿no? Y que forjan, que forjan naciones, pero también que cambian a las comunidades. Y eso es sumamente pertinente en el contexto de nuestras mujeres migrantes. Las mujeres migrantes, eh, son unas fuerzas motoras de todas las causas de nuestra comunidad en, en el exterior. Nosotros desde los consulados sabemos perfectamente que cuando se le brinda ayuda a una mujer, estás cambiando no solamente la circunstancia de esta mujer, sino la de su familia y la de su comunidad. Y entonces, sí, este, este sentimiento de fuerza, ¿no? De, de unión y de fuerza, creo que es lo que está permeando mucho estas, estos diálogos que estamos teniendo en distintos contextos sobre el papel de la mujer en, en, en nuestros días, ¿no? Precisamente este sentido de, de, de sororidad y de que juntas podemos, podemos hacer más cosas. Y por supuesto que voces como las de Leona Vicario, que desde el haber donado sus joyas, el haber, ¿no? Pues, haber, haberse puesto a escribir sobre estos temas, el haber pasado información, eh, a, a los insurgentes, todo eso va, eh, construyendo esta, este gran, gran personaje de nuestra historia que hasta el día de hoy nos sigue inspirando. A ver, Celia, tú, ¿a ti qué te, qué se te ocurre después de haber estudiado tan profundamente la vida de Leona Vicario? ¿Qué se te ocurre que pensaría si estuviera leyendo los periódicos hoy, hoy en día? Pues, ah, mira, yo al contrario un poco pensaría que, eh, ella, ella tal vez, eh, ve que muchas de las cosas no han cambiado tanto. Mucho ha cambiado, pero hay otras cosas que siguen, eh, sucediendo y siguen muy parecidas en aquel, a las de aquel momento, ¿no? Eh, y pues yo lo he visto, lo he enfrentado muchas veces, el seguir siendo cuestionada y el seguir siendo referida como la esposa de fulano, ¿no? O por qué llegaste ahí, o por qué conseguiste la plaza, o por qué tienes esos logros, seguramente por alguna otra circunstancia que no tuvo que ver con tu propia capacidad. Entonces, yo creo que Leona Vicario también vería, vería eso el día de hoy porque se sigue dando. Claro, por supuesto, ha habido cambios importantísimos, fundamentales, eh, y seguramente también ella se admiraría mucho de esto, pero no dejaría de ver lo otro, ¿no? Que hay muchas cosas que siguen así y que hay que seguir luchando porque esto cambie. Eh, y yo también pienso que es muy triste que no hayamos tenido, eh, más el, el ejemplo de ella y de otras mujeres, eh, cuyos nombres se han perdido en la historia, ¿no? Eh, no solamente estuvo Leona, eh, en este movimiento insurgente, hubo cientos de mujeres que participaron en el movimiento y que sus nombres nos siguen siendo totalmente desconocidos y que no sabemos lo que hicieron. Por fortuna, hoy conocemos a Leona Vicario y sabemos lo que ella hizo, ¿no? Pero otras muchas mujeres que también contribuyeron ahí y que tuvieron, eh, un peso muy importante, pienso en Mariana Rodríguez del Toro de la Sarín y la Soda de la Vega, que ella, hablando de estos liderazgos, ella enarboló también el movimiento. Una vez que Hidalgo fue apresado, ella dijo, bueno, pues ¿por qué no cambiamos a Hidalgo por el virrey? Vamos a secuestrar al virrey y lo cambiamos por Hidalgo, ¿no? Y todo el mundo le dijo, pues estás loca, o sea, ¿qué te pasa, no? De ninguna manera, claro, es que sí se puede. Y armó todo para secuestrar al virrey y cambiarlo por Hidalgo, ¿no? Pero uno de los hombres que acompañaba esta tertulia fue el que confesó y dijo todo un día antes de que se llevara a cabo ese movimiento. También a ella la apresaron, también a ella la obligaron a confesar quienes eran sus amigos y ella nunca dijo nada. También Gertrudis Bocanegra, por ejemplo, también fue apresada, nunca habló, nunca dijo nada. Y así como ella, cientos de mujeres que participaron en el movimiento insurgente. Lamentablemente no tenemos estos ejemplos, estos nombres de estas mujeres para poderlos, pues, sacar a la luz y sentirnos más fuertes, porque a veces parece que estamos solas el día de hoy y que venimos de la nada, ¿no? Pero tuvimos madres, tuvimos abuelas, tuvimos bisabuelas que estuvieron ahí apuntalando esto que nosotras estamos viviendo el día de hoy. Y, por supuesto, pienso en las mujeres de hoy en día que están siendo también invisibilizadas, las propias periodistas, ¿no?, que son violentadas, que son acosadas y que tienen un trato mucho, muy diferente de sus compañeros varones, ¿no?, dentro de la profesión periodística y que han sufrido una serie de vejaciones espantosas solamente por ser mujeres periodistas. Entonces, yo creo que Leona también vería esto. Vería también estas otras mujeres que también son heroínas y son heroínas anónimas. Algunas pocas de ellas conocemos sus nombres, que son las madres familiares de desaparecidos en este país, que son cientos de miles, ¿no? Y ahí están estas mujeres dando la lucha todos los días, con un dolor encima espantoso y que, pues, nosotras las ignoramos de pronto, ¿no? Entonces, yo creo, ojalá que si Leona estuviera aquí, viera también eso, viera lo que hemos logrado, pero también lo mucho que nos hace falta hacer todavía el día de hoy para poder seguir, digamos, luchando por ser no solo iguales, sino ser igualmente fuertes, igualmente capaces y con las mismas posibilidades de futuro que los varones. Celia, pues, nos toca a nosotros. Si tú hiciste tu contribución con este libro que estamos viendo en pantalla y que invitamos a todos a que lo lean, nos dejas con el gusanito de ahora conocer más de la vida de Leona Vicario y seguramente con esta novela que publicaste vamos a poder conocer mucho más. Y también nos dejas con la tarea de buscar y de conocer las vidas de todas estas otras mujeres a las que te has referido y que todas ellas fueron parte importante de este movimiento que nos dio el país que tenemos ahora con todas sus batallas, con todos sus retos, siempre con la esperanza de transformación todos los días, ¿no? Del trabajo de todos y que nos lleve a mejores condiciones para las mujeres y para toda la población. Silvia, Paola, ¿cuál es su comentario? A ver, ¿qué pasaría si Leona Vicario se sentara a ver su obra? ¿A ver la obra de teatro? A ver la obra de teatro. ¿Qué crees que diría? ¿Qué crees que pensaría? Yo creo que ella y estas otras mujeres de las que habla Celia son las que permitieron que nosotras estuviéramos en escena allá arriba ese día porque si no hubiera sido por ellas y por mujeres como ellas, las mujeres no tendríamos acceso a la educación, acceso a la cultura y espacios para la creación y para la visibilización de nuestro trabajo. Entonces, creo que podrían ser abuelas orgullosas de que sus nietas tuvieron las oportunidades que fueron negadas durante mucho tiempo a muchas mujeres y que pues esta educación a la que ahora tenemos acceso y que ojalá se pueda universalizar todavía más para mujeres de cualquier estrato y de cualquier rincón del país y de cualquier etnia del país pudieran transformar nuestra vida y construir un escenario ideal, así como el sueño que nosotras construimos sobre el escenario, construir un país ideal a través de esta educación y de estas oportunidades para más mujeres. Silvia, ¿tú qué opinas de este tema? ¿Qué pasaría si León estuviera hoy entre nosotros? ¿Qué crees que diría? Pues, digo yo a lo que han dicho, ¿no? Lo único que agregaría es que al menos dentro de lo que a mí me corresponde, lo que se hace en mi oficio, ¿no? Creo que es muy importante crear, o no crear, más bien voltear las narrativas un poco y poder crear, ver, ¿no? A estas, visibilizar a estas heroínas porque necesitamos referentes, ¿no? Las niñas crecen y quieren identificarse con universos de mujeres que están, pues, luchando por sus ideales, que están luchando por ideales comunes, ¿no? Trabajando por crear estructuras más horizontales, ¿no? Y generalmente los personajes que vemos en la historia son, al menos en personajes femeninos de nuestra historia, casi no tenemos acceso a ellos porque es muy poco el material. Inclusive hay que investigar tanto para poder encontrar la historia porque siempre hay algo que los está opacando, ¿no? Que está opacándola siempre. Entonces hay que quitar todo eso para encontrar como, como esa entraña de estas que son nuestras heroínas, que son nuestros ejemplos, ¿no? Y entonces generar como un tejido, un tejido que tiene que, una historia, pero que es completamente presente, ¿no? Yo también creo que si vemos como un poquito, como dice Celia, ¿no? Hay mucho trabajo, ¿no? Hay mucho por hacer. Yo creo que ella estaría trabajando arduamente, constantemente, ¿no? Y un poco, digo, sin llegar a ser pesimista, ¿no? Pero creo que sí, falta mucho por hacer. Y creo que una de esas de... Pues creo que de algún modo que ella nos hubiera convocado es tejer esta red, ¿no? Y para cambiar estas narrativas. Pues quedan muchas cosas que comentar, pero ahorita le voy a pedir, ya estamos acercando al cierre de nuestra sesión, pero le voy a pedir a Sandra que nos comente un poco cuáles han sido las reacciones de la gente que nos está viendo, que nos comenta nuestra comunidad que nos está viendo por Facebook. Sandra. Gracias, embajadora. Estamos teniendo una respuesta muy positiva de esta conversación. Muchos saludos para las panelistas. Nos comenta también Isaac Pérez Calzada. Nos da las gracias por abrir estos espacios para conocer más acerca de las valerosas mujeres que escribieron y siguen escribiendo pasajes fundamentales de nuestra historia. Y también tenemos comentario de Jacob Martínez. Bueno, él pidió información sobre los trámites del consulado. Ya se los estamos mandando en este momento. Nos preguntan cómo se llama la obra y dónde verla. Ya por aquí pusimos la liga a YouTube para que la puedan ver. Carlos Arango nos dice que le gustó el planteamiento que se hizo del tema de Leona Vicario. Y por acá también nos dice Fernanda Díaz Rodríguez. Yo creo que Leona diría que avanzamos muy lento. Creo que diría, si yo estuviera en estos tiempos con estas posibilidades, habría hecho más. Eso a propósito de lo que decíamos que qué opinión tendría Leona Vicario si nos viera ahora. Y Cecilia Calvo nos dice, ojalá pudiéramos rescatar de la historia otros nombres de mujeres y llevarlas a la mano de muchas personas a través de los libros. Pues sin duda alguna, los avances son lentos. Ya los decíamos. A una mujer tan inquieta y tan audaz como Leona Vicario, seguramente le desesperaría la lentitud con la que estamos avanzando. Yo me imagino, y yo creo que todos los que estamos escuchando ahora, más información sobre la vida de Leona Vicario, qué desesperación y qué privilegio estar al inicio de la construcción de un país donde hay tantas posibilidades, donde hay un horizonte enorme, pero también este caos y esta desesperación por ser libres, por alcanzar esta condición de libertad que te permita construir un país. Es una tarea titánica. Y si no hubiera sido por nuestras madres y padres que lucharon y que dieron esta batalla, pues no estaríamos aquí. Yo creo que a nosotros nos queda el legado, pero me gustaría que sacáramos el legado, y por lo menos lo digo por mi generación, el legado este del libro y de la monografía, que ahora ya no es la monografía que compramos en la papelería, pero es la que tenemos la mejor de alguna página de internet que se consulta. Que salgamos de ese contexto de estampita, como decimos, de nuestros seres de estampita, que veamos a una mujer tan compleja, tan valiente como Leona Vicario en toda su dimensión, en toda su humanidad, que es una mujer que no solamente construyó una familia, sino también ayudó a construir comunidad y construir una nación. ¿Qué otro reto más grande puede ser ese? Y además nos deja este legado que nos obliga a todas nosotras a no estar quietas, a hacer algo. En el contexto en el que estemos, todas tenemos la capacidad de hacer algo, y hay una gama muy amplia de las cosas que hizo Leona. Como decía, desde escribir, desde leer, donar sus joyas, moverse, ver qué más se puede hacer, aprender, buscar en qué movimiento podemos contribuir para mejorar nuestra comunidad y mejorar a nuestro país. Hay muchos tipos de liderazgos, y a mí me llama la atención que el liderazgo de Leona Vicario, sin duda alguna, está vinculado con su capacidad para inspirarnos, porque su legado trasciende y trasciende los siglos y llega hasta nosotras, y también para transformar. Y yo creo que ese es un hilo conductor de todos los forjadores, los héroes forjadores y las héroes y las heroínas forjadoras de nuestra patria. A mí me gustaría que antes de cerrar esta sesión, nos dejaran un comentario final para cerrar. ¿Qué mensaje les queda a ustedes en su vida personal? ¿Qué mensaje reciben de Leona Vicario? ¿Cómo todas estas cosas que hemos aprendido del día de hoy, las investigaciones que han hecho ustedes para la obra de teatro, para los libros, para la parte periodística? ¿Qué lección de vida les deja la vida de Leona Vicario? A ver, vamos a empezar con Silvia. ¿Qué lección me deja? Creo que esta búsqueda de libertad y de equidad, crear y luchar con toda tu fuerza, nunca echarte para atrás por más, nunca vencerte, ¿no? Porque ella estuvo en un lugar lleno de incomodidades, ¿no? Pudo haberse echado para atrás en cualquier momento y regresar a las mismas convenciones de siempre, ¿no? Y decidió que no. Tuvo una vida llena de limitaciones y de incomodidades, pero ella decía, yo quiero dejar algo para mis hijas, ¿no? Yo quiero transformar. Creo que esa, no ir, nunca traicionar tu ideal, ¿no? Creo que ese es mi gran aprendizaje de Leona. Celia, ¿tú qué nos dices? ¿Cómo se refleja la vida de Leona en tu, no lo que has aprendido de ella, lo que has estudiado de ella? Pues sí, también muy cercano a lo que dice Silvia, pues no conformarse, ¿no? No quedarse, digamos, en el lugar cómodo, en la zona de confort, ¿no? Donde ella se pudo haber quedado tranquilamente, porque mucha gente no se movió de ese lugar, y no rendirse tampoco. Así como ella nunca aceptó los indultos y demás, eso me deja, aparte, atreverse, porque ella, aparte de luchar durante todos esos años en lugares muy tremendos, en todas estas zonas de la selva y demás, tener a su hija en un lugar muy incómodo y demás. Después se siguió atreviendo, ¿no? Atreverse a alzar la voz, alzar la voz públicamente, incluso atreverse a defender al marido, ¿no? Porque hay otras intervenciones de ella con el presidente de la República. Fue y le dijo, oiga, yo necesito garantías para mi marido. Se burlaban de ella. Decían, bueno, es que Andrés seguramente necesita a su Quijote que lo defienda, ¿no? Entonces, a ella no le importó, no le importaba nada. Ella quería defender, ella veía una injusticia ahí y se atrevió. Se atrevió a cualquier cosa, ¿no? Entonces, ese valor que tuvo para enfrentar a la sociedad de su tiempo me parece increíble. Y me parece que es uno de sus legados más importantes hasta el día de hoy. Muchísimas gracias, Celia. Paola, ¿tú qué nos dices? Creo que su capacidad de inventar un mundo que no existe, de ver más allá de su propio bienestar y de las paredes en las que estaba encerrada y con los paradigmas en los que estaba encerrada, e inventar una posibilidad de mundo diferente para ella, para su familia y para las personas que venimos detrás. Gracias. Gracias, Paola. Sandy. Pues yo cerraría diciendo que hay muchas leonas vicarios en las mujeres migrantes, que casi podría hablar por muchas y decir que somos leonas vicarios porque nos hemos atrevido a salir de nuestros contextos de violencia, de violencia económica, de violencia política, de violencia social, desde nuestros espacios y nos hemos atrevido a cruzar la frontera y estar en otros lados preservando nuestra cultura, preservando nuestro idioma. Todo el tiempo estamos hablando de nuestro país, de cómo queremos mejorar a nuestro país, forjando familias porque ustedes saben que a veces el gobierno separa a las mujeres migrantes de sus hijos. Entonces salen todos los días estas mujeres a trabajar y yo digo estas son unas leonas, son mujeres que salen, dejan a sus hijos y que no saben si van a regresar a sus casas para volverse a reunir con sus familias. Yo solo puedo decir eso, que hay muchas leonas vicarios en las mujeres migrantes y que en eso tenemos que reconocerle también a nuestras compañeras, a Alessandra, a Londra Marbana, muchas compañeras que se dedican a los medios de comunicación o al activismo, pues que toda esta cultura mexicana y que toda nuestra valentía esté representada con las mujeres mexicanas en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Sandy. Y ahora, pues le tengo que preguntar a Sandra también, porque estamos en una mesa de puras mujeres. Entonces yo creo que todas podemos hablar de esto que hemos aprendido de Luna Vicario y de que lo llevamos hasta nuestras vidas. Sandra. Bueno, a mí igual me impresiona mucho su valentía, como decían, su lucha por la justicia y la igualdad. Creo que por eso tenemos que seguir luchando todas de manera incansable y también su amor a la patria. Yo creo que ella de alguna manera también fue una servidora pública y creo que por personajes como ella yo me quise dedicar al servicio público. Y además otra cosa también que me impresiona mucho de Luna Vicario es que si tenemos la oportunidad o tuvimos la oportunidad de crecer con algún privilegio como la educación y tener un trabajo ahora, bueno, también desde ese pequeño o gran privilegio podemos servir a los demás. Pues yo quisiera decir algo inteligente después de todas estas cosas que han dicho ustedes, pero no me queda más que sumarme verdaderamente. A mí en lo personal lo que me mueve más de Luna Vicario es su profunda valentía, la capacidad de a toda costa luchar por ese sueño de algo que no existía, porque aparte soñaba con algo para lo cual ella no tenía un referente, ni todos los que lucharon con ella. Entonces esa valentía de construir una patria para su descendencia y para todos los que estamos ahora y que podemos decir que tenemos a un país libre y soberano, pues sí me enchina la piel, porque lo hizo y lo hizo también desde su plataforma de mujer, de madre, de familia, de luchadora, igual que lo están haciendo como decía Sandy hoy en día muchas mujeres. Entonces sin duda alguna esa lealtad a su causa me inspira y yo creo que nos debe de inspirar a todos para que desde nuestros espacios continuemos aportando. Lo dijo Sandra y lo dijo muy bien. No hay una circunstancia que nos impida contribuir a la causa de todos, a la causa de nuestro país. Así es que con ese pensamiento me quedo. Queda la invitación para poner el montaje de la obra aquí en Chicago cuando las condiciones nos lo permitan que venga Celia y nos platique en vivo de esta investigación que hizo sobre Lona Vicario y seguramente todas las otras historias interesantes que tiene que contarnos de otros personajes de nuestra historia. Les agradezco mucho, de verdad. Repito que estoy muy honrada porque hayan tenido, se hayan dado el tiempo de estar el día de hoy con nosotros. Esta plática que hemos tenido quedará ahí en nuestra página de Facebook Live y la vamos también a subir a nuestro canal en el canal de la Diplomacia Cultural de la Cancillería de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Quedará ahí para que se pueda compartir más adelante y que mucha gente pueda escuchar estas reflexiones tan valiosas que nos han hecho el día de hoy. Muchísimas gracias Silvia, Celia, Paola, Sandy. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima y gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy.